Siempre expresé con mucha claridad la importancia de la ley de servicio de comunicación audiovisual. La verdad que es una ley que viene a profundizar, ampliar y mejorar la calidad de nuestra democracia. Y bueno, vamos a trabajar fuertemente para que se cumpla la ley. En definitiva, el mandato de la Presidenta es cumplir la ley, hacer cumplir la ley y que no haya privilegios ni excepciones para nadie. Por lo tanto, es una ley votada por el Parlamento Nacional. Después de muchos años de debate, de discusiones, de mucha participación, de muchas modificaciones, una ley consensuada ampliamente con una gran mayoría en ambas cámaras. Y es una ley que hace 3 años, el 10 de octubre, está vigente y que fue también frenada por distintos intereses y que a partir entonces de este momento que se plantea el 7 de diciembre como fecha máxima para la adecuación, podemos poner en vigencia plenamente. ¿Considera el fallo de la Corte una letra suficiente para el cumplimiento de esa ley? Sí, absolutamente, es clarísimo. El 7 es la fecha a tope. Todos los actores y los grupos económicos y los sectores que tienen servicios de comunicación audiovisual tienen que estar en proceso de adecuación antes del 7 de diciembre y después del 7 de diciembre está vencido el plazo. Por lo tanto, después del 7 de diciembre, los que no hayan entrado en el proceso de adecuación estarían incumpliendo la ley y además ya con los plazos vencidos para poder adecuarse. Así que bueno, el AFCA tendría que entonces actuar en consecuencia. Pero el objetivo es trabajar fuertemente para que todos estén dentro de la ley porque lo que nos parece absolutamente lógico, que parece una obviedad tener que explicar esto, que la ley es para todos, no para algunos sí y para otros no. Por lo tanto, la ley tiene que aplicarse. Cuando la ley fue sancionada enfrentó también serias resistencias como las enfrenta para ser aplicadas y hubo un papel protagónico de muchos actores, entre ellos la coalición democrática. ¿Cuál es el papel para esos actores en esta nueva etapa? Es fundamental, es fundamental. Una de las primeras cosas que yo quiero hacer es reunirme con la coalición de radiofusión democrática, reunirme con los gremios, reunirme con quienes han trabajado enormemente para que esto se logre. Hay una militancia histórica comprometida con la comunicación popular, con la comunicación social, comprometidos con la diversidad, con la pluralidad, con la libertad de expresión, comprometidos con la democratización de la palabra que vienen trabajando hace muchos años y fueron, si se quiere, los pioneros de este esfuerzo. Es difícil pensar que alguien o algunos puedan creer que la ley no es para todos y que a ellos no les corresponde. Esto, evidentemente, es un error conceptual que emana seguramente de alguna situación de privilegio que pudieran haber tenido en algún momento, pero es importante saber que la Argentina inició un proceso donde la ley es para todos y para todas y así entonces esta autoridad de aplicación tiene que trabajar. Bueno, y por último, le advirtieron que va a ser feo, sucio y malo. ¿Qué espera en eso? Bueno, porque tiene que ver con que la Argentina está debatiéndose justamente para dónde ir. Por lo tanto, la democratización de la palabra va en la misma dirección que de la democratización también del acceso a un montón de cosas. Entonces, son parte justamente de construir una democracia más profunda. La asignación universal, que iguala oportunidades, la equiparación de derechos, la jubilación, los puestos de trabajo nuevos y también la ley de medios como democratizadora de la palabra. Bueno, todo va en un proceso de ampliar y profundizar la democracia. Por eso va a haber tensiones y hay intereses en juego, hay discusiones y hay debate, pero bienvenido a todos los debates y bienvenido a todas las discusiones. Si justamente esos grupos o esos intereses concentrados consideran que los que peleamos por construir una democracia para todos y todas y estamos preocupados por la felicidad de nuestro pueblo, nos consideran feos, sucios y malos, bienvenido a los de feos, sucios y malos.